Hola, voy a enseñaros un vídeo a ver si os gusta. Voy a hacer unos bailes caseros con engodos de cañamón y chufa y aroma de maíz. He vuelto otra vez a tamizar con el colado el engodo y lo que me ha sobrado, que es lo que va a ir la bolsa, le añadido un poco de remojo de estos para hacer la malla de pva y una vez que tenga hecho la masa para hacer boiler lo haremos en una tabla de 20 milímetros y ya os enseñaré el resultado final. Bueno, pues ya tenemos hecha la masa. Se queda perfecto y a hacer los boiler. Continuamos. Bueno, pues después de metir los huevos, añadirle aroma de maíz, mezclar harina, pues aquí tenemos un resultado final de los boiler. Tienen pintorro muy bueno. Enseñaré el interior del boiler. No sé si se pareciera bien. Y luego ponerme ahí, pues deseamos probar nuevas capturas. A ver si te da un buen resultado. Espero que sí, porque el maíz es la reina de cebo de la carpa y el barbo. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo y suerte y buena pesca.